Matías Rossi, buen día. Buen día, campeones. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Me escuchás bien? Perfecto, perfecto. ¿A la tarde viajamos para Uruguay? A la tarde viajamos para Uruguay. Muy bien. Estamos todos preparados, todos listos para encarar una nueva fecha con el TCR en un autódromo nuevo para mí. Así que, bueno, con mucha expectativa y de vuelta una fecha importante para compartir escenario con el World Tour. Así que, con muchas ganas. ¿No corriste nunca en el Pinar? No, no, Pinar no conozco, Jorge. Fui una sola vez a hacer un evento de Toyota con un GR Day, pero no conozco la pista en carrera, digamos, simplemente con un evento. Bueno, sí, se hizo mucha obra, se invirtió mucho dinero y está en la expectativa de ver a un piloto que pelea el Campeonato Mundial como Santi Urrutia, representando a Link & Co. Así que se presume habrá mucha gente y mucho interés en el Uruguay. Estaremos muy atentos a lo que pase ahí. No solo contigo, en un ratito hablamos con el Bebu Girolami, que anda por Uruguay, así que nos prometió dentro de media horita estar en contacto. Hace poquitos días hablamos con Esteban Guerrieri también. Muy bien. Pasó nomás el susto de Interlagos. En realidad, ni te diste cuenta de lo que venía, ¿no? Sí, sí, una pena. Una pena, Jorge, porque sí, fue un golpe muy fuerte, que si uno lo ve por la tele parece un golpe más, pero a veces son golpes en algún punto del auto, golpes inesperados que suceden, porque la verdad que no lo vi venir a Nelsinho cuando intenta una maniobra que creo que fallida, después de verla varias veces de afuera, de adentro, no había posibilidad de que genere un sobrepaso, por eso me golpea fuertemente de mitad de auto hacia atrás. Y fue un golpe que me dejó, entre comillas, tonto, por 3-4 segundos sin reacción, como que no supe bien qué era lo que había pasado. Así que de adentro del auto fue un golpe fuerte, con un perjuicio grande desde lo deportivo, desde los daños del auto, porque perdimos esa carrera que veníamos muy bien y por consecuencia la segunda carrera también, porque no pudimos reparar el auto. Fue un golpe fuerte después contra el Guarrai. Así que, bueno, fin de semana que nos había costado, que lo estábamos dando vuelta muy bien, veníamos con un gran ritmo en la final. Y, bueno, lamentablemente después de eso nos quedamos con las manos vacías. Te saludo a Pablo. Hola, Matías, fuerte abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿Lo pudiste hablar después con Piqueta, el tema? No, no lo hablé y eso me termina generando un malestar mayor a mí, porque creo que errores podemos cometer todos. Claro. Son cosas que pasan, nos equivocamos. Lo que pasa es que con la experiencia que tiene en el signo, tengo una excelente relación con él aparte. Imaginé que por ahí me iba a venir a hablar o a pedir disculpas, por lo menos en lo personal soy así. Cuando cometo un error, que complico a un rival o algo, porque son errores producto de intentar algo que no sale, lo voy a hablar. Pero, bueno, él no vino a hablarme, le pareció que no había nada que hablar, así que esa acción fue, en definitiva, a mí en lo personal, la que más me molestó, independientemente de lo que sucedió con el toque en sí, que, como te digo, fue un perjuicio grande por las roturas y porque no pudimos largar la segunda carrera. Sí, no está bien entre colegas, ¿no? Cuando pasa una cosa así, por lo menos ir y charlar, ¿qué pasó? O preguntar cómo está el otro. Obvio, es tan sencillo y tan empático con un colega con el que te vas a volver a encontrar en la pista, ¿no? Sería distinta, ¿no? La situación. Sí, yo creo que en estos casos, Jorge, el que se equivoca es, por lo menos yo procedo así, es que quién tiene que ir a hablar, digamos, si te parece que tenés que tener ese tipo de gestos. Si te parece que no lo tenés que tener, no. En el caso mío, a mí siempre me parece que después de mandarme alguna macana grande o menor, pero que complica a un rival, soy de ir a hablar y pedir disculpas. Después son momentos de calentura, momentos que la aceptás o no, pero creo que son momentos que hay que dar la cara. Matías, ¿para qué está Toyota mezclándose con los autos del Mundial? Que, por supuesto, tienen otro desarrollo, otro presupuesto. ¿Para qué están en el fin de semana? Para mezclarlos con los del Mundial, difícil. Lo que vimos en Interlago fue complicado para los autos del Campeonato Sudamericano. Vamos, promedio, un segundo, un segundo y medio atrás de los del Mundial, que se muestran bien, bien competitivos. En el caso nuestro, estuvimos muy firme en la carrera respecto a los autos del Sudamericano, respecto a Rafa Suzuki, por ejemplo, que ganó la carrera uno. Venía mucho detrás de él, en buen avance, pero a su vez Suzuki lejos de lo del Mundial. Así que creo que, por lo que vimos en Interlagos y lo que se vio años anteriores, Jorge, no solo acá, sino por la experiencia del equipo TTA también y de los demás pilotos, me habían comentado que había una diferencia grande con lo del Sudamericano. Así que, en principio, ellos van a estar en un nivel y nosotros en otro. Pero sí soy cauto por la pista, porque es un circuito muy lento el del Pinar, en las zonas lentas, en Interlagos. En el caso de los autos del Sudamericano, estábamos más cerca. Es como que la diferencia la hacían más en las zonas rápidas. Así que, tal vez en el Pinar, si se refleja un poco lo que pasó en Interlagos, creo que podemos estar más cerca. ¿Cómo es el año, Matías? Corrés en el TC2000, representando a Toyota. Estás peleando el campeonato de Top Race en una linda batalla, en un lindo duelo, que se han intercambiado las victorias con Josito Di Palma. Y, bueno, estás en el TCR. Actividad no te falta, pero se te extraña en el TC, no solo yo. Insisto, con lo que dije en el verano, creo que al TC, particularmente, le hace falta una figura de la talla de Matías Rossi. Si estaba con Chevrolet, mucho mejor todavía. Y, lamentablemente, el paso del tiempo, pasaron nueve carreras de diez y no es seguro ciento por ciento, porque nadie puede decir que sea así la cosa, pero era altamente probable que estuvieras peleando el campeonato. Y uno hoy no vislumbra ningún Chevrolet. Algunos aparecen por momentos, tienen buenas actuaciones, se dio la primera victoria de la marca con un auto de nueva generación el domingo pasado, con Santiago Álvarez, que es un chico que va creciendo. Aparece Marquitos Quijada, aparece por ahí Cristian Ledesma. Hay alguna buena actuación, como las últimas de Santi Mangoni, pero si uno mira el campeonato de TC hoy, hay un montón de Ford para pelear el campeonato. Mariano Werner, está Julián Santero, está Manu Urcera, también está Mauricio Lambiri, pero no hay un Chevrolet fuerte. Se lo sigue esperando a Facundo Arduzzo, que cambió de equipo, que está en un proceso de amalgamarse ahí con Roberto Valle, con el RB. Se te extraña por el TC, Rosy. ¿Por dónde arranco? Me preguntaste lo de la actividad completa. Arranca, arranca por donde vos quieras. Perdón, te llevé por mucho tema, por donde vos quieras. Arranca por la actividad de este año que es mucha. Dice Jorge que tenés mucha actividad, pero falta el TC. Sí, sí, no, bueno, si vamos por parte, bueno, por supuesto que se extraña el TC, siempre, siempre se extraña, es una categoría muy popular, muy identificada con el público y naturalmente se lo extraña. Pero bueno, creo que sin entrar en detalles profundos, hemos hablado de lo que sucedió y veremos qué pasa en el futuro, pero este año ya, el año está muy avanzado. Obviamente no estoy en la categoría, ni voy a estar por este año. No sé, uno nunca sabe qué puede pasar en el futuro. Respecto al presente, Jorge, muy bien con el top race, como vos lo decís, con un Di Palma que hoy aparece muy competitivo, muy rápido. Sobre todo en las carreras de Buenos Aires, ellos parecen estar un pasito arriba, así que sin duda que va a ser un campeonato difícil hacia el final. Y respecto al TC 2000 y al TCR, entre comillas, digamos, con algo de mala suerte. Creo que con el TC 2000 recuperando competitividad en las últimas dos carreras muy bien. Y bueno, nos pasa alguna cosa, ¿no? Lamentablemente lo de San Juan que nos complicó con el Palier, pero con un auto muy competitivo a la hora de clasificar y de correr también. Así que ansioso porque llegue Río Cuarto, porque creo que si estamos para pelear las pole, para pelear las carreras en orden de ganar, todavía falta mucho en el campeonato. Hay carreras especiales como los 200 kilómetros y creo que será importante para nosotros ser competitivos, como te digo, para poder pelear clasificaciones y carreras. Y a partir de ahí creo que podemos llegar hacia el final peleando el campeonato. Y en el TCR, también aprendiendo. Es una categoría nueva para mí, en la cual me estoy encontrando con cosas que por ahí veo que estamos bien competitivos, en interlagos un poco dispar, entre clasificación y carrera. También entendiendo un poco la categoría. Creo que es un año un poco para mí también de aprendizaje y de cierto análisis, pero con momentos interesantes. Así que, como te digo, con ganas de esta segunda mitad del año, sobre todo TC2000 y TCR, que siempre alguna cosita por distintos motivos nos pasa, de enderezarlo y llegar bien competitivo hacia el final. Ya sin margen de error, porque estoy lejos en los puntos, tanto en el TC2000 como en el TCR. Sí, con autos competitivos. Y bueno, con un poquito de que las cosas salgan con viento a favor, como uno dice, creo que podemos llegar al final con buenas posibilidades. ¿Ves en el TCR, Matías, una categoría con futuro, que en algún momento puede pegar, entre comillas, un poquito más en el público? Ojalá que sí. Los autos son muy lindos, Pablo, en su estética. Son hermosos los autos, la verdad que por lo menos el Toyota, vi los Cupra de Race, bueno, ni hablarlos del Campeonato del Mundo, que también vienen hasta con otro presupuesto. Son verdaderamente muy lindos los autos. Ahí están poniendo ustedes una foto del Toyota. Es precioso el auto. Sí. Creo que siempre al público eso le gusta, ¿no? En un auto de carrera. Sí, para el público nuestro creo que tenemos en el debe el tema del sonido. Sabemos que a la gente acá le gusta mucho el ruido. El TCR por ahí con los motores turbos no tienen tanto sonido. Sí son diferentes, porque los motores son diferentes. Que eso está bueno. Y es una categoría nueva. Yo creo que hay que darle un poco de tiempo. Entiendo que tiene futuro, pero, bueno, eso lo va a marcar sin duda el paso de los años y la competitividad que tenga la categoría. Creo que eso es fundamental para que una categoría sea atractiva. Y en cuanto a futuro, que hablas de ello, y te lo consulto porque siempre has sido analítico, inteligente en tus pensamientos, en tus respuestas. ¿Qué ves de acá en adelante del TC2000 y del Top Race? Y, bueno, veo, creo que un poco del TC2000 y del Top Race, Pablo, veo un poco que está inmerso en este lío que tenemos en el automovilismo argentino hoy. Tema CTC, tema CDA, que si vas de un lado no estás bien visto en el otro. Hoy la CDA, también por algunas cosas que escuché, ha tomado prácticamente el mismo camino. Si vas de la CDA, escuché los casos de Schaber, que no puede correr en el TN o no puede correr en el TC2000. Escuché alguna situación de algún piloto uruguayo. Creo que estamos, como hablando general, ¿no? Inmerso en un lío que afecta sobre todo a quien está más débil hoy. Que en este caso es, por cantidad de autos, el Top Race y el TC2000. Entonces, lo veo en una situación complicada como la que está. Y sin una claridad a futuro. Esa es la realidad. No me gusta, no me gusta. Me gusta un automovilismo en el cual, lo hablo desde lo personal porque también me afecta, y no solo a mí, sino a muchos colegas, a muchos pilotos, no está bueno pensar si voy acá me miran mal, si voy para este lado me miran mal. Creo que nací en un automovilismo cuando tuve la suerte de ser profesional, donde el TC2000 era muy fuerte, que me contrató el equipo oficial Chevrolet, y yo iba al turismo carretera y también peleaba, y nadie me miraba. Iba al TC y me felicitaban por el TC2000. Iba al TC2000 y me felicitaban por el TC. Esa historia parece estar acabada. No está bueno, ¿no? Porque son dos categorías muy fuertes. El TC ni hablar, por lo popular, por la historia. El TC2000 también lo es fuerte, con una rica historia. Sin el presente que queremos, los que integramos la categoría, pero sí tiene una historia muy fuerte. Entonces, apostando a que lleguemos a buen puerto a nivel general. No solo si yo estoy en el top race, si yo el día de mañana vuelvo al TC, si no vuelvo al TC. O sea, lo hablo a nivel general. Me parece que estamos errando el camino. Sin una charla, sin una pacificación, sin una unión que no hace bien, ¿no? Por ahí no te la contesté puntualmente, pero creo que la realidad de lo que está atravesando estas categorías, en el caso del TC2000 y el top race, que yo hoy formo parte y corro, están perjudicadas por ese contexto general. Por eso me abrí un poco al juego, porque después sé lo que pasa, digamos. Alguien quiere ir a correr al top race y no es bien visto en el TC. Alguien quiere ir a correr al TC2000 y no es bien visto en el TC. Entonces, eso no está bueno. Y es lo que está pasando. Qué claridad que tienes, Matías Rossi. Por algo también se ganó el respeto de la gente, ¿no? Creo que se está errando el camino. Frase que deja Matías. Que a veces lo han perjudicado. Ciertamente lo han perjudicado, pero que mantiene una coherencia, una línea de pensamiento. Rossi obra en consecuencia, ¿no? Y por eso para mí tiene un valor muy, muy especial. Porque es cierto, nosotros lo hablamos casi todos los días, y a la gente no sé cuánto le importa, pero al automovilismo le hace daño estas divisiones. Yo el domingo tuve una frustrada charla con el presidente de la CDA, que muestra también que por más que la retórica sea otra, que se diga que están con intenciones de acercamiento, muestran otra mirada, ¿no? Y se han puesto cada vez más tensas las relaciones de un lado y de otro. Y uno lo que espera es que al automovilismo le vaya bien. De esto se trata. Y yo, como dije cien veces, y lo digo otra vez más, a los Werner, a los Arduzzo, a los Rossi, a los Pernia, y puedo seguir nombrando muchos más pilotos, a Santero. Los quiero corriendo todos los domingos y donde puedan correr, porque se gana la vida con esto y al automovilismo y a la gente le hace bien que estén corriendo todos los fines de semana y no que tengan ciertas limitaciones, que si corres acá, por acá no podés ir. Así que se valora la reflexión, estimado Matías. Sí, yo lo digo, Jorge, a nivel piloto, y te lo traslado a vos, digamos, como una empresa fuerte que son en la difusión del automovilismo, creo que tampoco te gustaría a vos, como campeones, como la trayectoria que tienen, que vayas al TC 2000 y te mire mal en el TC o viceversa. Digamos, lo llevo a todos los ámbitos, ¿no? En el caso mío, conductivo, en el caso de un equipo, en el caso periodístico, periodístico. Creo que estamos hoy un poco pasados. Esa es la sensación. Creo que siempre por ahí existió esto, de alguna manera, pero hoy me parece que está fuera de sí. Está potenciado, es cierto. Exacerbado porque desde ambas partes pareciera no haber muchas ganas de dialogar, ¿no? Y de tratar de llegar a algún acuerdo, de alguna manera, de alguna manera. Seguro. Bueno, Matías, siempre lindo verte. Estamos, ¿lo viste ganar a tu amigo el otro día? ¿Ganó bien Esteban Guerrieri, eh? Bien. Sí, sí, sí. Viste que se está poniendo canoso, ¿no? Pero maneja bien todavía. Lo tuvimos acá con nosotros hace una semana charlando. Siempre es un placer. Sí, ganó bien, pero el otro día, después de que ganó el Interlagos, lo agarré al pádel el martes y lo matamos. Ah, le ganaste el pádel. Tuviste revancha con la paleta. Sí, sí, quiso hacer un pádel ahí para ver cómo estábamos y lo pusimos en su lugar al europeo Guerrieri. Rememorando tiempos en que compartían equipo por acá, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre Esteban, bueno, el otro día fui a comer con él y siempre valoré. Esteban es como que siempre subsiste, ¿no? Se reinventa cada rato. Sí, sí, porque es de admirar, digamos, cómo ante situaciones de mucha incertidumbre, como parece tener, de no tener acuerdos y demás, siempre logra una butaca o correr. Hoy está peleando un campeonato del mundo cuando no se sabía si iba a correr este año. Creo que es un poco una característica de Esteban de lo que lucha, ¿no? Debajo del auto, lo que persevera y obviamente de las condiciones que tiene que siempre se gana un lugar. Así que, bueno, ojalá que tenga un buen cierre de año y que pueda pelear hasta el final del campeonato. Un abrazo, Mati. Dejame que le pregunte algo más. ¿Cómo te fue con el multicampeón argentino de rally? Con el amigo Rayes en Chaco. Ah, estuvieron bien. Nada, bien. La pasamos muy bien. Tuvimos un evento muy lindo ayer en Chaco. Compartimos mucho tiempo con Gabriel, así en actividad de Toyota. Y, bueno, me quiere hacer correr en rally, le digo. ¿Te lo dio al final en unas vueltitas? Sí, sí, porque teníamos dos autos, dos diaris de rally. Y manejaba él y manejaba yo. Estábamos llevando gente ahí en un campo, en una pista que se hizo. Pero verdaderamente es muy difícil, Pablo, pensar en correr en rally por una cuestión real de lo que es un navegante. Yo creo que no me podría acostumbrar al navegante a que me digan lo que tengo que hacer. Creo que es algo muy... que lo tenés que hacer de chico, ¿no? Digamos, lo mío es la especialidad de pista. Siempre corrí en pista y me costaría entender un poco ese mundo. Pero manejar el auto es muy lindo. Claro, que te estén dando órdenes, no. Sí, que básicamente que sean tus ojos, ¿no? Porque yo tomo decisiones por lo que yo veo. Pero en el rally, el navegante te dice, estás a fondo, tenés que bajar un cambio. Digamos, es una especialidad diferente. Qué lindo. Un abrazo, Matías. Buen viaje a la tarde a Uruguay. Buena carrera en el TCR sudamericano y el mundial. Ojalá, Jorjito, que pronto esté allá por motivo de ganar una carrera. Así que nos vaya bien de acá en el corto plazo. Bueno.